Este es tráfico Este es más o menos esta pintura para pistas de avión, ¿no? Así es, para carros ¿Y cuánto demora ese carterápido con este sol? Casi al instante Preparando ya la cancha para los niños que vengan a hacer su deporte Sí, sí, también ahí en el norte también están haciendo Estos son los complejos deportivos, no son los restos ¿Cuántas canchas va a pintar? Ahora, esto, si hay tiempo allá paso ¿Dos canchas? Este es para pulvito Para pulvito, allá también básquet